La pintura abstracta de Kandinsky Actividad 3 Para esta actividad vamos a necesitar 3 bandejas con agua Más o menos esta cantidad de agua Yo utilizo estos recipientes Que son reciclados Pero tú puedes ocupar lo que tengas en casa También necesitamos detergente para lavar los platos Un poquito Este ya está un poco diluido Porque si no está muy espeso Y de nuevo vamos a ocupar los colorantes alimenticios Y voy a ocupar uno, cada color, en una bandera ¿De acuerdo? Y papel También necesitamos un popote Yo no tengo popotes de plástico No ocupo, pero pues con mi popote de metal está muy bien Y vamos a ver qué vamos a hacer Vamos a colocar En este caso, en amarillo voy a colocar Dos, tres gotas de color El rojo está muy intenso Entonces solamente voy a ocupar una gotita Ahora vamos a preparar el azul También voy a poner dos gotitas Porque también está bastante intenso El rojo, el amarillo ya se disolvieron Entonces lo que sigue es poner un poco de detergente Adentro de cada una de nuestras mezclas Esto es para hacer Un poco de burbujas Ahorita vamos a dejar que este se mezcle Se va a mezclar todo Va a quedar como estos Y mientras Con mi popote voy a hacer burbujas Dentro de la mezcla Mucho cuidado Vamos a soplar con el popote No vayan a succionar líquido Porque ya tiene detergente Y no estaría nada bien para nuestra salud Así es que, por favor, mucho cuidado Nada más vamos a soplar ¡Guau! ¡Cuántas burbujas! Vamos a ver qué sucede con el rojo Ahora que tienen así las burbujas grandes Porque soplamos Vamos a mover un poco Porque lo importante es que se hagan unas burbujas pequeñas Entre más pequeñas estén las burbujas Funciona mejor esta técnica Muy bien, así Ahora vamos a ver qué ocurre Cuando ponemos el papel encima Mira cómo se empieza a mojar el papel Increíble, ¿no? Ahora vamos a probar con el rojo Estamos viendo cómo Vienen las burbujas a nuestro papel Ya tenemos las burbujas listas del azul Vamos a ver qué tal Lo voy a hacer en mi mismo papel Muy bien Voy a hacerlo No importa que se encimen los colores De hecho está bien Vamos a probar A ver qué es lo que sucede Muy bien Ya viste Está súper divertido esto Puedes probar cuantas veces quieras Con diferentes papeles Lo importante es que resistan la humedad Y que podamos ir viendo qué es lo que ocurre Prueba y experimenta Como ves Efectivamente entre más pequeña sea la burbuja Quedan muchísimo mejor nuestros proyectos Y también tienes que fijarte que la burbuja ya tenga el color Del colorante O sea que sea la burbuja roja o rosa o amarilla o azul Y pues efectivamente aunque sea el papel más grande Cuando la burbuja está así de alta Lo puedes colocar y queda algo así Así es que diviértete mucho Haz muchas muchas pruebas Siempre van a salir diferentes Y son bastante abstractas Firmar tus proyectos Ya sabes dónde Ángulo inferior derecho Tu nombre Y las puedes también numerar ¡Chao! Hasta la próxima